... Presentamos una moción que el objetivo principal es que Izquierda Unida, perdón, la moción es de Izquierda Unida y que es que Linares se sume o se adhiera a la red de ciudades libres del tráfico de mujeres, de niñas y niños destinados a la prostitución. Esto es una iniciativa que surge en noviembre del año pasado, del 2015, en Zamora, después de unas jornadas que se celebran por la abolición de la prostitución. Como digo, es una iniciativa que surge del Movimiento Democrático de Mujeres. Estas jornadas tienen una segunda parte o continúan con el objetivo de pronunciarnos por la abolición de la prostitución en Barcelona el próximo 6 de febrero. Con respecto a la prostitución hay dos posicionamientos. Una es la abolición, que es por la que se pronuncia Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, y también la otra, que es la regulación. Parece ser que hay una iniciativa en Barcelona del Gobierno Municipal, de Ada Colau, a través de también la aceptación o la iniciativa también de Ciudadanos, de regular, de regulación de la prostitución en Barcelona. El Movimiento Democrático de Mujeres, Izquierda Unida, el Movimiento Feminista, el Partido Comunista de España, como digo, nos pronunciamos por la abolición porque en ningún caso consideramos que la prostitución, que es una explotación sexual de las mujeres, que debe ser abolida y no lo consideramos una profesión ni un oficio, en ningún caso, que haya que reclamentar, porque nos parece una forma más de violencia de género extrema. Pensamos que regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales, tiene mucho que ver con el sistema patriarcal, y porque tampoco aceptamos el argumento de que porque sea un negocio, entre comillas, que dé rentabilidad económica, que dé muchos beneficios económicos, ese para nosotros no es un argumento, la rentabilidad económica nunca ha sido un argumento para Izquierda Unida. O sea, nosotros pensamos que no todo lo que da dinero es lícito, no todo lo que da dinero se debe regular tampoco. Podríamos hablar también entonces de la regulación de las drogas, puesto que también es un negocio, entre comillas, que tiene mucha rentabilidad económica, y desde luego no aceptamos en el caso de la prostitución que se diga ni siquiera que es un negocio, que puede ser un oficio, una actuación, una situación que en las mujeres, y no digamos en el caso de los menores, niños y niñas, mujeres menores de edad, atenta contra la dignidad, contra la salud mental y física de las mujeres y de los menores, y no aceptamos, como digo, este argumento. La proposición, después de una exposición de motivos, basándose en todos estos argumentos que yo doy, y algunos más, porque es bastante extensa, porque, bueno, pensamos que el asunto lo requiere y que hay que argumentarlo detalladamente y en profundidad, pues tiene una serie de acuerdos, en concreto son ocho, entre los que figura el primero, el que he mencionado, la adhesión de Linares como municipio a la red de ciudades libres de tráfico de mujeres, niñas y niños destinados a la prostitución. También en otro acuerdo pensamos que el ayuntamiento debe de instar y exigir al Gobierno de la Nación y al Gobierno de la Junta a que los bienes requisados a los negocios que se dedican al tráfico, a la trata de mujeres y a la prostitución, pues que se requisen y que se utilicen esos beneficios para la lucha contra esta lacra social, contra la prostitución, este drama que viven muchísimas mujeres y muchos menores, y que esos bienes se destinen a recursos, a la prevención y la ayuda a estas personas que sufren esta, bueno, pues sufren, se comete con ellos y con ellas un delito y, como digo, lo sufren en su salud mental, física, tiene secuelas y presenta muchas dificultades para las personas que una vez que han estado introducidas en este mundo quieren abandonarlo o lo abandonan y necesitan ayuda. También queremos o instamos al Gobierno, a través del Ayuntamiento de Linares, a que con el Gobierno de la Nación y el Gobierno autonómico para que se establezca normativa que impida que los medios de comunicación, tanto impresos como audiovisuales, se lucren con la explotación sexual de las mujeres ofertando servicios sexuales, todos conocemos los anuncios de contactos, o la publicidad, que suponen una forma de colaborar con la prostitución que controlan los prosenetas y las mafias y una forma de colaborar con la violencia hacia las mujeres. Y, naturalmente, también dar cuenta de estos acuerdos al Gobierno central, al Gobierno autonómico y a los grupos políticos en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento y en el Senado. Esperamos que sea, bueno, que esta moción o que esta proposición la apoyen los grupos en el Ayuntamiento de Linares. Probablemente no todos, pero sí pensamos que puede tener apoyo mayoritario, porque Linares ha sido siempre, desde hace años, sensible a la lucha contra la violencia de género, como lo demuestran todos los recursos que tenemos y el trabajo que venimos desarrollando desde el Consejo Local de la Mujer, los grupos políticos y desde la Concejalía de Igualdad. Esta moción, esta proposición, se aprobó en Zamora, que de ahí surgió la iniciativa. Se ha aprobado recientemente en Málaga, en la Diputación de Huelva y también algunos ayuntamientos de Cataluña esperamos que próximamente se adhieran a esta red, como pueden ser, por ejemplo, Santa Coloma y Granollé. Y, bueno, pues esperamos, como digo, que tenga respaldo, que aumente durante todo este año la adhesión de los municipios de España a esta red de municipios libres de tráfico de mujeres y de menores, de niños y niñas, y que pronto sea una realidad y que se activen los recursos y todas las armas que tengamos para luchar contra este tipo de violencia que se ejerce, como digo, no solo contra las mujeres, sino también contra menores de edad, niños y niñas.